Que nos ayudan a lograr este objetivo. Por ejemplo, empezando, tenemos el típico y el más usado que es Cloud SQL, el cual, como lo dice el nombre, emula una base de datos SQL dentro de la plataforma de Google Cloud. En un momento les comparto pantalla. Ahorita estoy dentro de la consola de Google Cloud. Como requisito de este webinar, se había pedido que cada quien tuviera una cuenta activa de Google Cloud Platform. Una vez que se entra a Google Cloud Platform, ustedes van a entrar directo a este dashboard, donde les va a decir qué APIs tienen. El uso de las APIs, cuál es el estado de Google Cloud, cuál es el proyecto en el que están ustedes trabajando, qué resources están utilizando. El trace de todo lo que está pasando dentro de sus aplicaciones en los últimos días. Un reporte de errores que pasan dentro de sus aplicaciones. Cuánto sería el costo de lo que están ustedes alojando dentro de Google Cloud. Entre otras cosas. Entonces, digo, esto es completamente customizable para que cada quien pueda poner lo que les sea útil. Por ejemplo, yo aquí les estoy mostrando que podemos agregar las instancias de SQL. Compute Engine, que es un emulador de máquinas virtuales de Google Cloud. Y App Engine, que lo que hace es montar una simple aplicación dentro de una máquina virtual dentro de Google Cloud. Bueno, como les decía, hay tres servicios principales que podemos ver de este lado. Que es Cloud SQL, Cloud Storage y Cloud Datastore. Estos tres, como su nombre lo dice, emula las bases de datos de SQL. Y nos permite guardar información, crear tablas relacionales, crear todo lo que sería este... Ahora sí que un modelo de SQL ya sea como el que se... Como el estándar que vemos en Postgre. Este es un servicio interesante. Es el que se encarga de guardar todos los archivos. Antes se guardaban todos los archivos en base de datos, convirtiéndolos en objetos binarios. Ahora ya es algo que no se utilizan prácticamente nunca. Y empiezan a existir este tipo de servicios que te crean tus propios contenedores donde vas a subir los archivos como tal. Ya no se necesita convertirlo en un binario y luego subirlo. Sino que es un pequeño servidor que aloja todos tus archivos y tú puedes trabajar con ellos. El servicio de Cloud Storage es algo muy interesante. Ya que nos ofrece lo que le llaman ellos bockets. Estos bockets es como un pequeño contenedor donde están todos tus archivos. No importa cuántos archivos tengas, pueden estar sobre el mismo bocket. El bocket como tal es una parte del espacio de Google Cloud Platform que te deja guardar tus archivos. Pero ese bocket también puede ser, se le pueden poner etiquetas las cuales ayudan a que sepamos si todos esos archivos son importantes, en qué partes se están utilizando, en qué proyectos se están utilizando. Por ejemplo, el desarrollo normal de una aplicación consta de tres etapas que es Development, Staging y Production. En Development todo está local. En Staging son las primeras pruebas en servidor. Y es aquí donde empiezan los primeros bockets. Estos primeros bockets van a guardar todos los archivos que se utilizan para las pruebas. Todavía no son los archivos finales, todavía no son los archivos que van a ver en producción. Simplemente son pruebas para que se acepte el concepto de la aplicación. Y por último está el ambiente de producción. En donde puedes generar un bocket completamente diferente, guardar tus archivos ahí. Y así evitas que por cualquier error, cualquier desatención, se elimine algún archivo que sea importante dentro de producción. Por último, dentro de nuestros servicios básicos, tenemos Datastore. Que es un emulador de bases de datos no SQL. Estas bases de datos no SQL, lo que manejan son formatos JSON, los cuales ayudan muchísimo con datos que no son estructurados. No siempre vas a saber qué datos vas a recibir, pero por lo menos tienes una estructura del cual está seguro que sí vas a recibir. Por ejemplo, es como si usaran MongoDB. MongoDB se encarga de procesar JSON, de poder hacer queries sobre esos archivos y empezar a sacar información que son datos no estructurados. Ahorita por el chat les voy a compartir un archivo donde explico cómo se instala el SDK de Google Cloud dentro de la terminal. Ya sea que estés en Mac, en Windows o en Linux. Vamos a ver un segundo. Listo. Esto nos va a ayudar para, ya que más adelante enseñaré un ejemplo práctico de cómo se utiliza estos servicios ya implementados dentro de la nube. Ya sea de manera NAP Engine y si tenemos tiempo, podemos empezar a probar cómo hacerlo un archivo Docker y empezar a configurar ese Docker para que pueda ser implementado dentro de la nube. Voy a centrarme muchísimo en Datastore porque es un servicio que creo que es muy flexible para todos. En todos los proyectos es fácil implementar o en casi todo. Y más que nada es un producto completamente de Google, lo cual nos da mucha ventaja para hacer el desarrollo. Datastore se encarga de recibir archivos JSON, los cuales tienen ciertos datos que a nosotros nos interesa guardar, que no siempre van a ser los mismos para todas las ocasiones, pero va a haber, ahora sí que como una base que siempre se va a repetir. En estos archivos, digo, esto se le conoce en Google Cloud como un entity. El entity sería para lo que en SQL se le llama una tabla. Entonces, los entities son como tablas, pero no tienen todos los campos predefinidos, sino que puede ser expandible o puede recibir menos campos. Luego están los objetos, que son como las columnas dentro de las tablas. ¿Dónde un segundo? ¿Dónde un segundo? ¿Dónde un segundo? Ya, lo siento mucho. Ahora sí, estaba en el servicio de Datastore. Ya les expliqué que es un entity. Ahora, tenemos objetos. Estos objetos son como las filas de una base de datos. En una base de datos, una fila es la que tiene tal cual todos los datos. Entonces, la fila tiene, por ejemplo, un nombre, un apellido, y cada uno de esos tiene un valor. En este caso, en Datastore, el objeto es el que tiene esos valores. Y cada uno de esos valores se le llama property, que es una propiedad. Estas propiedades son fáciles de acceder dentro de Datastore, ya que los queries nos devuelven un objeto de tipo llave-valor. Mientras la llave sea la que nosotros buscamos, podemos obtener el valor sin problemas. Y, por último, cada que nosotros guardamos un objeto, no es necesario que nosotros definamos un ID, sino que se crea un ID por default, el cual es un objeto hexadecimal, y este objeto de hexadecimal es el que se guarda dentro de la base de datos, y son los IDs con los que podríamos obtener. Es una herramienta muy buena cuando queremos hacer transacciones que sean rápidas, que sean de mucha escalabilidad, o sea, que muchos usuarios puedan hacer las mismas operaciones al mismo tiempo, y que además los queries sean rápidos y regresen información de la manera correcta. Ahora, ustedes ven aquí mi pequeño dashboard del servicio de Datastore, donde yo ya tengo creado un entity. Este entity yo lo uso para el ejemplo que vamos a ver más adelante, pero si ustedes entran, lo que les saldría es un recuadro el cual pediría que creemos un entity, y este entity lo podamos utilizar dentro de los queries. Tenemos un pequeño dashboard en donde mientras nosotros pongamos más información y agreguemos mucho más, y agreguemos más y más información, y muchísimas más operaciones, se van a ir graficando cómo es que es el movimiento de estas operaciones, los tiempos de respuesta, todo lo que está pasando. Se pueden crear índices, un índice nos ayuda muchísimo porque podemos poner un índice sobre un atributo que sabemos que todos tienen, y sobre ese atributo iterar de manera más rápida para encontrar ciertos valores que nosotros queremos. Y por último tenemos nuestro admin, en donde nosotros podemos darle el enable, ya que estamos dentro de nuestra cuenta, y este lo que nos va a ayudar es a tener de manera clara los datos que están guardados en nuestra base de datos y todas las transacciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo uno que se llama book, el cual es parte de nuestro ejemplo, y otro que estás, que es un ejemplo que utilicé en otro momento. En este momento les voy a compartir dentro del chat otro archivo zip, el cual tiene el código fuente de todo lo que vamos a estar viendo hoy. es un código muy básico, está hecho en Python, de hecho trae una estructura que les va a ayudar para futuros proyectos y es lo que necesitan, ya que les he dejado una configuración no solo del servicio de no solo del servicio de Datastore, sino que también el de Cloud SQL y el de MongoDB, que también tiene Google Cloud. en ese archivo zip, si ustedes lo abren, van a encontrar una carpeta que se llama Bookshelf, dos archivos .py, que uno es el de configuración y el otro es el main, dos archivos de requirements, los cuales traen todos los requirements que vamos a utilizar, o sea todos los paquetes externos que no tienen instalados todavía que vamos a utilizar, un archivo que se llama tox.ini, el cual inicializa la configuración de Google Cloud Platform para que pueda subir una aplicación y un service account.json, el cual nosotros vamos a modificar más adelante, pero por el momento todavía no. les voy a compartir la pantalla de los códigos. Un segundo. Ahí está. Yo estoy usando ahorita un editor de texto que se llama Visual Studio Code, por si alguien gustaba saberlo. Bueno, como les decía, tenemos una carpeta que se llama Bookshelf. Dentro están los templates, están los modelos de cada una de las que ya les dije que podíamos utilizar, que es Datastore, Cloud SQL y MongoDB, el archivo de las operaciones CRUD y una inicialización. Ustedes aquí ven más archivos de los que yo les comenté, ya que este, el VM, se crea como un virtual environment para no tener que instalar todo dentro de nuestras computadoras. El app.jams se creó para que se configure todo lo que necesita Google Cloud para correr en App Engine en la aplicación y me parece que esos son los que están extra. Les voy a enseñar un poco de cómo va a quedar nuestra aplicación al final y ahorita les explico ya cada uno de los pasos para llegar a esa aplicación final. Entonces, tenemos nuestra aplicación final. Ustedes vieron que yo tenía ya un entity que era el de Harry Potter, que aquí estamos viendo. La imagen es sacada de Cloud Storage y es un front muy pequeño en donde tenemos las operaciones CRUD básicas que es el select, que es poder ver cada uno de los registros por separado. En este caso tenemos un libro que es Harry Potter que se publicó en el 2001, quien lo publicó y una descripción. este lo podemos editar. Lo guardamos y podemos ver que ya se editó dentro de nuestra aplicación. Podemos eliminar el libro. podemos agregar nuevos libros. Y bueno, esas son las operaciones CRUD básicas que son las que estamos manejando en este momento. No hay queries muy complicados todavía, ya que todos los queries se pueden generar como si fuera un SQL común y corriente. entonces vamos a crear uno nada más para tenerlo. Y ahora sí, este tenemos, tengo aquí mi terminal donde estaba corriendo el proyecto. un segundo. Y este, bueno, como les dije, les compartí un documento para que pudieran instalar este LSDK de Google Cloud, ya que en este momento es donde vamos a empezar a utilizarlo porque toda esta aplicación se está conectando, aunque esté corriendo de forma local, se conecta todos los servicios dentro de la nube. entonces necesitamos toda la línea de comandos de Google Cloud para poder acceder a ellos. Yo ahorita voy a enseñar cómo está mi configuración de Google Cloud, ya que la de ustedes se debe de ver algo parecido. La cuenta que es la que ustedes están usando, el Usage Reporting, ahí es de cada quien, depende de si lo quiere habilitar o no. Esta variable lo que nos ayuda es que nos manda alertas y se pasen el uso que nosotros queríamos darle a cierta aplicación o a cierto servicio. El proyecto en el que estamos trabajando, que en este caso se debe llamar como ustedes hayan decidido que se llame dentro de Google, de la consola de Google Cloud, y el nombre de la configuración que se está utilizando, que en mi caso es la default. Para crear un proyecto de Google Cloud, es muy fácil, ya que estás adentro de Google Cloud Platform, esta pequeña pestañita te enseña todos los proyectos que tú tienes, y si tú das clic aquí en el más, puedes crear un proyecto, le pones el nombre que tú quieras, aquí abajo te dice cuál es el ID de tu proyecto para que puedas utilizarlo dentro de las siguientes consultas de Google Cloud, y cuando se termina te manda esta página que es la de que es la de la página, que es la del dashboard de cada una de las aplicaciones que tenemos. por ejemplo, yo ya que ya me conecté al servicio de Datastore, aquí se puede ver cómo empezó, cómo subió, tuvo un pico, bajó, y se está manteniendo en cero ya que ahorita no lo estoy utilizando. una vez que tengan el proyecto del SIP y lo hayan descomprimido, podemos entrar a la a la carpeta, en su caso la carpeta se llama Cloud Storage, y una vez dentro de esta carpeta, lo que vamos a hacer es crear un virtual environment para Python con el comando virtualm, le pasamos el parámetro menos p, Python 3, ya que estos ejemplos están hechos para correrse con Python 3.4 o más arriba, y el nombre de nuestro virtual environment, usualmente yo uso la anotación de VM, ya que es fácil de notar que es un virtual environment, pero cada quien puede usar el nombre que quiera. Una vez creado el virtual environment, se hace un source, esto para que nosotros le digamos a Python que use ese virtual environment en lugar de usar nuestro environment el default de la computadora, para saber si están en Linux es muy fácil saber que están dentro del virtual environment ya que le sale esto, es una notificación de que estás dentro de un virtual environment y que todo lo que hagas correrá sobre él. Luego instalamos todos los requerimientos. PIP es una herramienta, es un manejador de paquetes que está dentro de Python. Es muy fácil instalarlo, de hecho si están en Linux y son distribuciones basadas en Debian, un apt install pip o Python DevTools, cualquiera de los dos, les va a instalar el manejador de Python. Entonces pip install menos R, esto quiere decir que va a leer un archivo y le mandamos el archivo que queremos que instale. Aquí se ve cómo empieza a jalar todos los paquetes, cómo los empieza a instalar y listo. Ya tenemos todo instalado y listo para correr. Ahora, aquí es donde empezamos a utilizar lo que es la línea de comandos de GCloud, ya que tenemos que generar unas credenciales para acceder al servicio. En un segundo les enseño los comandos que tendremos que correr para que podamos generar esta... Es un JSON que va a tener todas las keys que necesitamos para poder acceder a nuestros servicios dentro de la nube. entonces nuestro primer comando que vamos a correr es sobre la autenticación de Google. Como ven es GCloud IAM es el servicio de autenticación de Google. Le decimos que queremos crear un service account y le ponemos un nombre al service account. En mi caso le voy a poner ClassStorage. Ah, al parecer ya tengo uno que es ClassStorage. Entonces voy a crear uno que sea ClassStorage2 y les tiene que devolver que el servicio se ha creado y el nombre del servicio que se creó. después tenemos que agregar una política dentro de dentro de IAM que es el autenticador. Entonces en GCloud en los proyectos agregamos una política a nuestro proyecto que estamos utilizando a un miembro del proyecto el cual es un service account que se llama ClassStorage2 que está dentro de Cloud Database Storage en el servicio de IAM de nuestro proyecto y le decimos que su rol es de AUNA o sea que puede mover, modificar, agregar, quitar, todo lo que quiera sin ningún problema. Al dar Enter nos debe de decir que se hizo el binding cuál es el miembro, el rol, cuáles miembros ya están activos, los roles que tienen y este itag es importante que nunca lo compartan ya que es información básica de la aplicación que si alguien más lo tiene podría conectarse a ella. una vez que ya tenemos nuestro binding y que ya este generamos nuestro servicio lo último que faltaría es crear una llave para que nuestra aplicación pueda correr y conectarse a Google Cloud entonces vuelvo a entrar a GCloud entro al servicio de IAM a las cuentas creo un aquí con un nombre de archivo que como ustedes ya tienen el service account.json es para conectarse a un servicio ya pregenerado en este caso yo voy a crearlo sobre un nuevo servicio que ya vamos a utilizar para este ejemplo al dar enter debe de crear la llave es un json se llama service account json y es para entrar a los servicios de esta cuenta una vez que se tiene esto se tiene que exportar se tiene que exportar el lugar donde está el archivo de las llaves para que la aplicación pueda leerlo y así conectarse sin problema entonces aquí lo tengo se hace un export a una variable que se llama google application credentials la cual va a leer la aplicación de python le damos el path completo hasta donde está ese servicio una vez que tenemos esto ya podemos empezar a modificar el código que está dentro del zip que les mande de de déjenme paso acá ok este Este, como les dije, tenemos nuestra aplicación aquí, tenemos el config, este config yo ya se los dejé listo para que ustedes puedan, este, entrar sin problema alguno y ya tiene cómo se configura cada uno de los servicios diferentes de storage. El secret key es, este, para las cookies de Flask, en este caso no lo utilizamos, pero es necesario que se defina. Tenemos un data backend, este data backend te va a dar, este, a elegir entre los servicios que puedes utilizar, Datastore, Cloud SQL y MongoDB. Este, como les dije, yo quiero usar Datastore ya que es más amigable, es mucho más fácil hacer queries y no tiene que ser a fuerza información estructurada. Pero, por si las dudas, están, cómo definir el, este, Cloud SQL. Cuando ustedes crean una instancia de Cloud SQL, les va a dar un usuario y un password. Además de que ustedes le dan el nombre a la base de datos que quieren usar. Y, este, este, lo va a sacar de la región que ustedes, este, elijan. Si leen en la, en el archivo de instalación del SDK de Google, yo recomiendo mucho usar una región que es US East 1. Este, esta región es muy estable, nunca ha tenido problemas grandes, entonces por eso es que yo elegí. Y recomiendo usar esa. Este es para que se pueda correr localmente la base de datos de Cloud SQL. En donde le damos el usuario, el password, la base de datos. Y con esto ya se podría conectar. El de abajo es para cuando vamos a producción. Se toma S ya que el string de conexión es diferente en la configuración de Google Cloud que en la configuración de nuestro sistema operativo local. Y para definirlo, cuando nosotros subimos una aplicación a Google Cloud, solito genera variables de ambiente. Y esta variable de ambiente que ven aquí, que se llama gae instance, la genera para decirte en qué instancia va a crear el contenedor. Y con esto ya vamos a poder saber dónde tenemos que acceder para que la aplicación funcione. Y bueno, está el mongouri que es normal. Es el de siempre. Google Cloud Platform no te da el servicio como tal de Mongo, pero te da todas las facilidades para conectarte a servicios como Mongo Atlas. Que te ayuda a generar clústeres de manera fácil, sin tener que meterse en mucho rollo. O un mongo local dentro de un servidor que nosotros hayamos definido. Es fácil, es MongoDB, el usuario, el password, en dónde está alojada, el puerto en el que está alojado. Usualmente el puerto es 27.0.17, pero depende de la configuración que ustedes hayan hecho cuando instalaron, qué puerto va a utilizar y el nombre de la base de datos. Esta variable es la que va a decir dónde se van a conectar ustedes. Si quieren que se conecte a Cloud SQL, escriben Cloud SQL. Si no quieren, si quieren que se conecte a Mongo, ponemos Mongo y solito la va a agarrar. En el main solo tenemos la parte en la que corremos la aplicación como tal, que es una aplicación hecha en Flask. Y en el init es donde creamos la aplicación. Le decimos el nombre que va a tener la aplicación, la configuración que va a tomar, que es toda la inicialización de las variables del config. Si estamos en fase de debug, si estamos en fase de testing. Esas variables también las define por default Google App Engine. Entonces, a menos que nosotros le digamos otra cosa, la variable de debug es false y la variable de testing es true. Si nosotros queremos configurar algo nuevo, algo extra, mandamos un objeto con esas nuevas configuraciones y aquí las agarra. Si estamos en testing, damos un nivel para los logs de nivel info. Esto quiere decir que no nos va a reportar solo errores, sino que todo lo que nosotros digamos que queremos imprimir dentro de los logs, va a aparecer hasta que deje de ser el testing. Agregamos un contexto para que esta aplicación no pierda local storage durante una petición muy larga o cosas así, lo cual puede llegar a suceder muy fácil cuando tenemos una conexión en internet lenta. Importamos las operaciones CRUD que están dentro del archivo que se llama CRUD y definimos un blueprint, que el blueprint básicamente lo que dice es qué rutas va a utilizar, qué métodos va a utilizar y todo esto. Definimos la ruta básica que la redirige a una URL que yo ya definí, que es un selector a la base de datos. Si hay un error de tipo 500, te regreso el error y esa es toda la configuración de la aplicación. Aquí en GetModel, podemos ver que depende del Data Backend, vamos a importar cierto paquete para cada uno y así podamos hacer todas las consultas que se necesitan. Entonces vamos a pasar a la parte de los CRUD. Bookshelf es la carpeta en la que estamos y hacemos un import del GetModel, que es el que ya les enseñé aquí en el init. Flash, que es el framework que estamos usando y definimos el blueprint que se llama CRUD. En el index, va a checar primero que haya un token. Este token también lo genera de manera automática Google Cloud. Aquí lo que yo estoy haciendo es, con ese token, yo genero un cursor dentro del modelo para hacer las peticiones más rápidas. Y una vez que regresa todos los libros y el token de la siguiente página, que esto es para que se vaya cargando parte por parte y no todo de golpe, regreso un template, que son los que están de este lado, con las variables que necesito, y en el template ya nada más hago el render de lo que necesitamos. En este caso, mando un arreglo de todos los libros, entonces puedo iterar fácilmente sobre ellos con un for. Y si hay una página después, enseñamos el botón que dice más, con la referencia a la siguiente página. Ahora, lo que nos interesa es el modelo de Datastore, que es lo que estamos usando. Incluimos el paquete de Datastore, creamos que el built-in list es de tipo list, es esto nada más para poder manejar las listas de manera que nosotros recordemos que son las variables que nosotros estamos definiendo, y no variables de sistema. Creamos un cliente con el Project ID. Para esto, nosotros ya debimos haber activado el API de Datastore dentro de la consola. Para hacer esto, nos metemos aquí en API Services, en la biblioteca, y buscamos el de Datastore. Aquí tenemos ya habilitado el API. De otra manera, en lugar de decir Manage, lo que diría es habilita el API. Ya que tenemos esto, ya podemos seguir trabajando sobre el código, porque ya podemos generar nuestro cliente para la aplicación. Ahora, From Datastore, lo que hacemos es que parseamos toda la respuesta de Datastore para que lo pueda parsear el template y nosotros podamos mostrar la información que queremos mostrar dentro de las visualizaciones del usuario. Si no tiene Entities, regresa de que no hay Entities. Si hay Entities y son List, regresa el último Entity y jala ese ID para que nosotros podamos acceder dentro de él. Lo que les decía, aquí ya pudimos nosotros overridear la función List. Le damos un límite que por default es 10, pero si mandamos este, si cuando llamamos la función le mandamos otro parámetro, va a cambiar y qué tipo de cursor queremos. Generamos el cliente, este. Hacemos un query. Ahora, esto es lo bonito del query. El kind es qué tipo de objeto quiero. Todos los objetos, lo que les dije que eran las tablas, vamos a tenerlas como kind. Yo generé una tabla que se llama books, que para buscarla tenemos que hacer un kind que sea igual a book y el order es para traerlas ordenadas, depende de una variable dentro de los documentos. Que en este caso es que me los ordene depende del título. Aquí podemos cambiarle a cualquier tipo de modelo que nosotros queramos, a cualquier tipo de variable que nosotros tengamos dentro de todos los objetos, porque si no va a marcar errores de que hay objetos que no tienen la propiedad que se está buscando. Hacemos un iterador en donde le mandamos el límite. Este límite lo que le va a decir al iterador es solo regresame el número de límite que tengo y me regresa si hay más páginas o no hay más páginas. Si hay más páginas, las regresa y nosotros seguimos cargando. Si no, va a regresar como none. La página, nada más tenemos que agarrar next, que es una función de sistema. En donde le mandas un iterador y un default. Lo único que va a hacer es que le va a agarrar la siguiente página dentro del arreglo de páginas que regresó el query anterior. Sacamos todas las entidades en donde aquí lo que estoy haciendo es dentro de una lista gracias a un map que el mapa básicamente lo que hace es generar llaves valor. Todo lo que me regresa el parser y la página en la que estoy. Y después muevo el cursor hacia la siguiente página si es que hay siguiente página. Si no, es un none. Esto me va a regresar todas las entidades y los siguientes cursores. Este read es para hacer el select dependiendo de un ID. Entonces, jalo el client porque esto sí es muy importante. El client solo se debe de abrir en el momento en el que vamos a hacer una petición y se debe de cerrar siempre ya que los servicios de Google solo permiten cierto número de conexiones simultáneas. Si nosotros llegamos a darle al tope de las conexiones el servicio tarda alrededor de 15 minutos en hacer un cooldown ya que excedimos un rate limit que hace que nuestra aplicación sea propensa a un ataque. Entonces, generamos la conexión a la base de datos. Le pido que de todos los bugs me regrese la llave como un int y luego nada más regresa el bug que estamos buscando dependiendo del key. Igual, hacemos el parser para que te regrese lo que necesita el template para poder procesarlo y hace el render del template. Tenemos el update normal. Son los datos que vamos a updatear, del objeto que queremos hacerle el update. Generamos la conexión. Si tenemos un ID, regresamos el key del objeto que nosotros estamos buscando. Si no hay este ID, nosotros generamos el del archivo en el que estábamos. Creamos el entity, el nuevo, con el nuevo key y quitamos el index de descripción. Hacemos un update dentro de la entidad y después ya hacemos el update dentro del objeto. Entonces, lo que hicimos fue hacer update del libro en general y después de cada de las propiedades que queríamos actualizar. Igual, nada más es el parser, regresa los objetos. Aquí, este create igual update es si estoy intentando updatear algo que no existe, lo creo primero y luego lo updateo. Y el delete que como el risk, nada más le pasas el ID, abres la conexión, jalas el key que estás buscando, o sea, el objeto que estás buscando y eliminas ese objeto con la key que ya tiene. los queries como les decía son muy fáciles ya que como es por kind y este simplemente con que nosotros sepamos la estructura que estamos seleccionando de base de datos podemos recuperar todo de una manera fácil en una línea sin tener que estar haciendo los queries gigantescos que usualmente se tienen que hacer en SQL. como ya vieron la aplicación funcionando que es esta de aquí pero como se darán cuenta está funcionando dentro de mi localhost lo cual a nosotros no nos sirve mucho de hecho les enseño que la corro dentro del localhost y si estoy corriendo dentro del localhost en el puerto 8080 con un debugger y aquí me va a ir imprimiendo información importante para mí de las peticiones que se están haciendo por ejemplo se hizo un get a esta URL y regresó un status 200 todos estos logs se pueden este se pueden formatear de la manera en la que nosotros queramos no es necesario que tengan este formato pero eso ya es uso de Flask y no me quiero meter tanto en eso para podernos otro subir esta aplicación a Google App Engine necesitamos crear un app.jam también ya trae toda la información que se necesita decimos es un Python el environment es flex también puede ser estándar pero la diferencia de estándar es que solo acepta Python 2.7 por lo cual no es recomendable en cambio flex acepta cualquier tipo de de variable de Python perdón le damos un entry point esto quiere decir que cuál es el comando que va a utilizar para poder correr la aplicación en este caso yo lo voy a correr con un unicorn ya que este me permite tener múltiples trabajadores para que cada uno atienda a un usuario diferente el menos b que es para indicarle el porte en el que va a correr cómo se va a llamar la aplicación que es app y cuál es el archivo que tiene la configuración de la aplicación que es main.py pero no se requiere poner las extensiones se configura el runtime diciéndole que es un python versión 3 esto es importante porque si no la aplicación no va a funcionar bien y para hacer el el deploy al google app engine es facilísimo siempre les recomiendo hacer esto este asegúrense de que están asegúrense de que están dentro de la dentro del proyecto que en realidad quieren modificar ya que a pesar de que google les pregunta que si están seguros de que lo quieren subir a ese proyecto usualmente tendríamos a no leer y decirle que sí pueden llegar a sobre escribir cosas que no quieren sobre escribir en ese momento entonces estoy en mi proyecto y lo único que necesito hacer es un gcloud app deploy como les decía les pregunta si quieren continuar entonces me dice voy a utilizar el app.jami para jalar la configuración del app engine voy a subir esta carpeta completa a este proyecto a este al servicio default a una versión que solita va generando los id de las versiones con la url que está saliendo en este momento le ponemos que sí ahora esta parte es bastante tardada google app engine tarda entre 7 y 10 minutos en subirla la aplicación ya que tiene que configurar todo instalar todo generar la máquina virtual poner los workers instalar todo y todavía corre un test de geos para saber que va a aguantar conexiones así que lo que dejamos esto aquí hay otra forma de subir esta aplicación sin tener que usar lo que google provee se puede subir de manera de un contenedor usando docker entonces para subir un docker lo único que necesitamos es en lugar de poner runtime python ponemos un custom custom quitamos el runtime config y creamos nuestro docker file yo voy a reutilizar un docker file que ya tengo creado este aquí está entonces yo lo creo desde python 3.6 que es la última versión estable de python esto quiere decir que de docker va a agarrar una imagen que es de python o sea que ya viene configurada con todo lo de python y es la versión 3.6 de python luego creamos un directorio dentro del contenedor en donde se va a alojar toda la aplicación y agregamos toda nuestra carpeta dentro de este dentro de este contenedor hacemos un pip install menos r y definimos el entry point que de hecho bueno el entry no es necesario completamente ya que ya se lo definimos dentro del app punto jam entonces hacemos el pip install y ese entry point es el que va a jalar toda la configuración una una vez que tenemos esto tenemos que hacer el build de la imagen y de nuevo solo es un gcloud este ah bueno aquí me marcó un error porque creé el docker file antes de que se subiera la aplicación y no lo permite este Google este App Engine ya que está este está implementado para que si hay una mejor hay una mejor versión de lo que estamos implementando intenta subirlo con el otro de hecho aquí mismo dice que hay un docker file que estamos seteados al Python pero que si queremos continuar quitemos el docker file ya lo quitamos volvemos a correr el deploy solo hay que esperar que termine aquí me dice en dónde va a guardar el log de lo que está subiendo a a png entonces si yo jalo ese log aquí puedo ver todo lo que está sucediendo en el momento este qué es lo que está haciendo google cómo lo está configurando qué es lo que está pasando que es muy parecido a lo que está de este lado pero es un poquito más explícito aquí y te dice exactamente qué es lo que está pasando en el momento en el sistema en la máquina virtual que está configurando este muy rara vez van a tener que meterse ese log este ya que los errores que salgan aquí usualmente son errores ya de librería de sistema o inclusive de que está bajo el servicio entonces no tiene mucho sentido hacer el tail cada que lo subamos y no solo en momentos en los que no sepamos por qué no puede subir la aplicación y como les dije la mayor de las veces termina siendo problema de librerías de versiones varias cosas así por ejemplo aquí si ven sacamos un json con toda la configuración que ya hizo cosa que no se ve dentro del comando que corrimos acá y una vez que terminamos esto esta es la parte más tardada aquí es donde se tarda los 5 minutos para subirlo pero una vez que se sube ya podemos monitorear todo desde el dashboard de Google Cloud sin tener que preocuparnos por estar haciendo los tales desde la termina perdonad este hay un pequeño movimiento de las pantallas bueno en el mientras volver a crear el Dockerfile ya que termina de subirse el otro y volvamos a poner todo lo que ya habíamos puesto recomiendo mucho empezar a trabajar con Dockerfile desde el principio porque usualmente las arquitecturas que tienen que tener muchos clientes muchos usuarios al mismo tiempo requieren requieren servicios aparte que no son los default de Google como el App Engine ya que están configurados a ciertos rate limits me parece que en la mañana se dio un webinar de Kubernetes esa es una herramienta muy fuerte que nos puede ayudar a mantener una aplicación con muchos usuarios además de que nos da acceso a nosotros hacer las configuraciones pertinentes a nivel proxy ya no se queda solo a nivel aplicación sino que podemos configurar el engine ex podemos configurar inclusive hasta el load balancer para tener acceso a todos y cada uno de los parámetros y que no dependamos de nadie más que de nosotros para poder hacer el mantenimiento de estas aplicaciones es una tecnología muy padre yo la recomiendo mucho pero bueno está en cada quien que es lo que prefiera utilizar también para google cloud platform yo recomiendo mucho utilizar el lenguaje de programación de google que se llama go ya que muchos servicios están construidos específicamente para que go haga el compilado y corra los servidores de manera de de manera óptima sin tener que usar recursos demás entonces mi recomendación es usar kubernetes y go yo sé que tal vez sea muy complicado aprender lenguajes nuevos o que pueden ser tecnologías algo diferentes pero este yo creo que vale la pena aprender esto porque les va a servir les va a servir cuando empiecen a hacer aplicaciones más pesadas como verán tarda bastantito y de hecho esta tardanza no es por red no es por este porque nosotros hayamos hecho algo mal sino que por alguna razón los primeros tries de un upload de una aplicación en google cloud fallan entonces hace muchos intentos como podrán ver aquí en los blogs antes de poder subirlo bien también algo que si ya no me dio tiempo de hablar pero es muy interesante y sería bueno que leyeran un poco sobre eso y que tal vez si les gusta empezaran a probarlo es el servicio de data table de hecho se llama Bigtable en google cloud y está hecho específicamente para análisis de datos Big Data tiene una implementación fácil y se conecta con un servicio que se llama Big Query estos dos servicios juntos hacen que el análisis y la exploración de datos sea una maravilla en poco tiempo de hecho se dice que puede procesar hasta 5 petabytes en cuestión de minutos lo cual es algo bastante impresionante pero bueno a ver una vez que se termine de subir nada más vamos a checar que funcione dentro de la de google cloud y con esto acabaríamos el taller de hoy les dejé la guía les dejé el código fuente de la aplicación y cualquier duda también me pueden contactar dentro del blog que tienen habilitado para la para la cátedra yo voy a estar checando voy a ver si alguien necesita ayuda y les contesto ahí mismo dentro de las páginas de google cloud también hay muchos ejemplos de cómo utilizar los servicios y no solo en python sino en diferentes lenguajes de programación como es csharp como es hp como es javascript python go entonces tampoco es que tengan que hacerlo en python yo decidí dar este webinar en python porque es un lenguaje de programación bastante simple ahí está entonces entramos aquí una vez que ya está arriba entramos a nuestro app engine que es donde está este que es donde está viviendo nuestra aplicación y podemos ver que en la url que nos da ahí mismo ya está el ejemplo y funciona de la misma manera podemos editar podemos borrar podemos todo sin problema alguno este y bueno con esto terminaría el aquí antes de terminarlo les voy a enseñar un poquito del dashboard de app engine ya que cuenta con cosas muy interesantes filtros de varios días de pocas horas para saber qué es lo que está pasando durante cierto tiempo este te dice cuántos recuestas está recibiendo en cierto periodo de tiempo cuántos regresaron 400 cuántos este cuál es la mínima de respuesta cuánto nos va a costar estar utilizando este servicio ustedes tienen si ustedes generan sus cuentas son las cuentas gratis y tienen 300 dólares esos 300 dólares les va a alcanzar de manera perfecta para cualquier prueba que ustedes quieran hacer y por último tenemos esto que es el login esta herramienta es un poco difícil de de usar pero nos da toda la información de todo lo que está pasando dentro de dentro de nuestra aplicación por ejemplo aquí nos enseña cómo lo levantó aquí nos dice entraste a este bug regresó un status 200 hizo un post con el edit regresó un status 302 este aquí es fácil de buggear los errores y ver de dónde vienen e inclusive se puede conectar con diferentes herramientas externas pero bueno ahora sí este en nuestro dashboard ya empieza a aparecer el app engine y el uso del API que estamos teniendo el API es cloud store entonces este digo cloud data store perdón y pues todas las peticiones que le hemos mandado últimamente y con eso concluimos el el uso de data store dentro de google cloud todo lo demás o sea el deploy todo esto va a funcionar igual no importa qué servicio usen de los tres que les dije lo que va a cambiar es la forma en que ustedes van a configurar y la forma en la que está hecho el código como les dije también les dejé este una pequeña forma de de lo que es este el modelo de cloud sql y el modelo de de mongo que básicamente el de mongo y el de data store son muy parecidos lo que cambian son los queries y pues creo que eso es todo si tienen dudas sobre los códigos que les dejo si tienen este si tienen alguna pregunta pueden contactarme por el foro y sin problemas este les les ayudo el próximo miércoles voy a dar otro webinar pero en este caso ya no me voy a centrar en data store me voy a centrar en mi cloud sql y dentro de dos semanas va a ser con mongo db entonces pues es todo por mi parte y espero que les haya servido de algo este haber visto este pequeño ejemplo de cómo utilizar servicios de storage dentro de google cloud y pues eso es todo un placer y que tengan buena noche y perdón por hacer también esto tan noche pero ahora sí quedan los horarios que podíamos habilitar sí vale gracias muchas muchas gracias buenas noches buenas noches chau